¡Gracias! ¡Gracias! Y sus brazos doblaban Pero lo más increíble era que este robot pensaba Bot rock el robot, bot rock, track, track Bot rock el robot, bot rock, track, track Yo soy un robot pensante, camino para atrás y para adelante Yo soy un robot pensante, camino para atrás y para adelante Al ver cómo funcionaba El niño al robot mandaba Hazme las tareas, ordename la pieza y estudiame las pruebas Bot rock todo lo hacía Estudiaba, ordenaba y leía Jugaba y bailaba De todo él aprendía Bot rock el robot, bot rock, track, track Bot rock el robot, bot rock, track, track Yo soy un robot pensante, camino para atrás y para adelante Yo soy un robot pensante, camino para atrás y para adelante Un día el niño se aburrió Nada sé hacer yo Bot rock el robot, leafy y valía Y su inteligencia desarrollo Aún puede ser, pero él aprendió Y tú el robot, sé lo que tienes que hacer Tú haces tus tareas, ordenas tu pieza y estudias tus pruebas Bot rock el robot, bot rock, track, track, bot rock el robot, bot rock, track, track Yo soy un robot pensando el camino para atrás y para adelante, yo soy un robot pensando el camino para atrás y para adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!